Esta canción dice, contigo quiero vivir hasta que me muera, pero ¿cómo? ¿Novios? ¿Casados? ¿Cómo puede ser? Yo me quedé aquí en el programa, Jorge, Joana, porque me quedé muy interesada con esta pregunta. ¿Cuántos años de noviazgo debería tener una pareja para casarse? ¿Me quedo esperando por siempre? ¿Es solamente un papelito y nada más? No sé, hoy vamos a conversar de ese tema, porque estoy muy interesada, sinceramente, Jorge, Joana. ¿Cuánto tiempo más esperaré? Yo también, no sé. Ajá, estamos precisamente con el doctor José Baldión, psicoterapeuta de familia. Doctor Baldión, Noemí está muy interesada, quiere saber cuántos años tiene que pasar de novia antes de ir al altar. ¿Hay una fecha límite? Doctor Baldión, ¿cómo está? Ok, buen día con todos. Hola, doctor. Y respondiéndole a Noemí, voy a darle una respuesta en base a una investigación que hay en una universidad del More de Georgia, Atlanta, que han estudiado a más de 3.000 parejas que están casadas o que recientemente se han divorciado. Ese era el contexto, ¿no? Y se ha descubierto que aquellas parejas que han tenido un noviazgo de cinco años tienen más posibilidades de separarse, como también las que han tenido un año. Entonces, las que han durado más han sido parejas que han tenido de noviazgo dos años, a dos años y medio. O sea, esta investigación busca la correlación que hay entre la duración del noviazgo y la duración del matrimonio. O sea, que el noviazgo también cumple una etapa importante en la construcción de la vida de pareja, ¿no? No debe ser ni tan corto como para no conocernos, pero tampoco de repente ni tan largo como para aburrirnos, ¿no? Ah, ok. Ni mucho ni poco, entonces. Interesante. Noemí está atentísimo. ¿Qué pasa si es muy largo? ¿Qué pasa si es muy larga la espera? ¿Ya lo termino ahí nomás, doctor? Lo que pasa es que cuando es muy largo, miren, las investigaciones a nivel de neurociencia señalan de que lo glandular, lo emocional, dura más o menos dos años en promedio, dos años y medio allí. La emoción. La emoción. Esas maripositas en el estómago ya. Claro. Entonces, cuando se toma una decisión después de eso, a los cuatro o cinco años ya no hay tanto lo emocional. Entonces, es una etapa en la que ya han habido también ciertos roces, conflictos, y empieza a aparecer la negatividad en uno al otro allí. Entonces, muchas veces se entra al matrimonio, como todavía no tenemos compromiso, se entra al matrimonio un poco a veces por presión, un poco ya dudando allí. Sí. Una cosa es ya casarme a los dos años y medio después de un noviazgo y encontrar defectos, pero defectos, ya estamos casados, tenemos que echar a andar el matrimonio. Sí, claro. Que a estar cinco años y todavía no hay un compromiso de por medio, ¿no? Ah, Noemí, ¿cuántos años tienes de novia tú, Noemí? ¿Sí? ¿Cuántos? Mi hijo ya tiene cuatro años, con eso te digo todo. Claro, y precisamente, hace poco una pareja se casó después de cinco décadas, cincuenta años. Claro, ya convivían, pero han sido novios durante este largo tiempo, ¿no? Claro. Eso también es, digamos, interesante porque, no sé si esto es verdad, doctor Baldeón, algunas parejas le tienen miedo al papelito, ¿no? A firmarlo, ven como una presión, ¿ah? Entonces, bueno, prefieren seguir como novios. Sí, esa es una realidad que se vive en este tiempo de posmodernidad, donde no hay confianza en el matrimonio, no hay confianza en el compromiso. Vivimos lo que algunos autores llaman la era lay, la era sin compromiso. Un autor, Sigmund Bauman, un polaco, él escribió un libro que se llama Amor Líquido, en la cual él señala que a comparación con décadas pasadas, donde el amor era más sólido, más estable, más firme, hoy impera el amor líquido, fugaz, pasajero, temporal, sin compromiso. Y entonces, por eso hay todo eso que vivimos en este tiempo. ¿Qué pasa con aquellas relaciones que quieren probarse viviendo antes juntos de casarse? Ajá, ahí está. Bueno, va a depender de la madurez de ambas personas para poder un poco aprender a conocerse en la convivencia. Pero en la mayoría de los casos, y esta investigación en el mole también revela, que no funciona mucho. ¿Por qué? La convivencia antes del matrimonio. Sí, ¿por qué? Sobre todo en el caso de los hombres, Johanna. Los hombres no somos dados mucho al compromiso si es que no hay algo más, un ritual, una firma, algo por el estilo. Si es que no nos obligan. Sí, si es que no nos obligan ni directamente. Le voy a jalar las oligas a las cosas. La mujer se puede comprometer en una convivencia y vivir como una conyugalidad, como una esposa. El hombre no, el hombre como que no siente que está casado y entonces acá puedo salir de esta relación en cualquier momento. Entonces, en ese sentido, la mujer es quien pierde más y el hombre no se termina de comprometer. El hombre necesita tener compromisos para llevar adelante una tarea, un compromiso, valga la redundancia. Pero Noemí se ha quedado pensando, meditando. Noemí, ¿qué pasa? Tranquila, Noemí. Yo me puse en aprietos, porque en realidad, a ver, si sin matrimonio no hay compromiso, en todo caso, en el caso del varón, doctor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Más adelante puede dejar la relación? ¿O por qué ese comportamiento? ¿Por qué una persona no quiere casarse, en todo caso? Ok. Una persona no quiere casarse porque tiene que ver un poco con la historia familiar. Si yo como hombre he vivido en una vida familiar de mis padres donde pues había conflictos o también papá, mamá, no se relacionaron mucho conmigo. Entonces, yo no desarrollo confianza. Un niño, desde bebé, necesita desarrollar y adquirir confianza en sus relaciones. Si mamá, durante mis primeros dos años de vida, no estuvo tan presente en mí y aparecía de vez en cuando y después desaparecía, entonces yo desconfío, crezco con una desconfianza en mí. Y conforme voy creciendo también, papá, mamá, me prometen algo, la vida familiar, relacional, ha sido pobre. Entonces, yo desarrollo como ser humano con una conducta de desconfianza hacia los demás. Entonces, no soy capaz de desarrollar relaciones profundas y significativas. Me comprometo, me caso, pero no entro a profundidad. Ok. Es una de las relaciones principales, entre otras más que pueden haber. Doctor Valdeo, vamos a retornar con la participación de nuestros oyentes y televidentes y les vamos a plantear una pregunta. ¿Qué te parece, Joana? ¿Cuánto crees que debe durar el noviazgo antes del matrimonio? A ver, para ti que me estás escuchando y viendo. Llámanos al 212-4100-212-7165, desde regiones también, ¿no? 0800-1314-0. Bueno, de repente un año, dos años, una eternidad, no lo sabemos, pero tu opinión es importante para nosotros aquí en RPP. No me mires, Joana, ¿qué pasa? Por favor. No, le vamos a hacer confesar a Jorge Rodríguez si cree o no en el noviazgo, luego de los anunciantes. ¿Qué te parece, Noemí? Lo vamos a poner entre la espada y la pared. Por supuesto. A ver, ya que entregue la roca, pues, el anillo, vamos. Volvemos. Seguimos aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Estamos con el doctor José Valdeón, psicoterapeuta de familia, conversando sobre el noviazgo, el matrimonio. ¿Cuántos años debe permanecer una pareja como novios antes de pisar el altar? Un año, cuatro años como no y mi mamá, ni por ejemplo, no lo sabemos. Vamos. A ver, ¿qué dice nuestro público? Más de cuatro años. 2, 2, 4, 1, 0, 0, 2, 2, 7, 1, 6, 5, 0, 800, 13, 14, 0, desde regiones. Vamos a recibir participaciones del público. Carmela, desde Jesús María, nos cuenta su historia. No sé si nos quiere contar algo de su historia, pero también si tiene alguna consulta para que el doctor Valdeón le responda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Carmela. Buenos días con todos. Mira, dicen que el amor solamente dura tres años y si tú no te casas antes de los tres años ya fui. Ah. Entonces, pasados los tres años, cuando ahora los chicos dicen, ¿qué cinco, qué seis, qué siete? Ese matrimonio nunca va a funcionar porque ya es costumbre. Porque pasados los tres años, si te casas, ya empiezas, como estás todavía enamorada, empiezas a adecuarte, ¿no? A aceptar y decir, bueno, pues dice que no me gusta que tú hagas esto, ya no lo hago, yo tampoco no lo hago. Puedes adecuar dentro de esos tres años. Pero pasados no. Bueno, en mi tiempo, pucha, que si nos veían con alguien y al tiro te me casas, ¿no? Yo llevo ya casada más de 36 años. Claro. Y creo que, adictita, yo en este tiempo, en esta edad que si yo tuviera 25, 28, 30 años, nunca me casaría. Porque no hay como la libertad. Ah, no te casarías, Carmela, no te casarías. No, no me casaría. Ah. Porque ahora, ¿sabes qué? Porque ahora a los jóvenes o a los hijos se les da esa libertad de estudiar, de irse a pasear. Hasta ahora, al primerito, yo decía, ¿qué? Se voy con el enamorado de paseo y van a dormir juntos, pero ya, pues ya no soy ninguna vieja cucufata y tengo que aceptar cualquier cosa, ¿no? Su decisión de ellos, ¿no? Es por eso que los chicos ahora no se quieren casar. Claro. Porque tienen a la mano a la chica. Ajá. Y bueno, pues, es así. Así es que, no se casen. No hay como la libertad. Qué linda, Carmela. Bueno, Carmela la tiene clara. Bueno, hay que respetar su opinión. Y Carmela la tiene clara realmente, doctor. Pero eso en los tres años, doctor, ¿mito o realidad? Porque sí se ha escuchado en varias ocasiones. Sí, pero en los tres años está, como decíamos hace un momento, la parte hormonal y emocional, que es la que nos lleva a tomar decisiones ahí. Sí. Entonces, es por eso que no es tan aconsejable en el primer año, porque todavía estamos con toda la pasión, con todo el romance. Ajá. Recién cuando va bajando un poco, es donde ya aclaramos un poco la visión de nuestra pareja, la dejamos un poquito de idealizar y sobre ese punto ya podemos tomar decisiones, ¿no? Interesante lo que comentaba Carmela. Carmela. Carmela, sí. Acerca de no casarse o casarse, ¿no? Una vez le preguntaron a Sócrates, ¿qué es mejor, casarse o quedarse soltero? Ajá. Y Sócrates respondió, cualquier cosa que decidas hacer te vas a arrepentir, ¿no? Cualquiera de ellas. Hay una nueva comunicación, doctor Valdión. Está Julio, que nos llama desde Chosica. Hola, Julio, cuéntanos, ¿tienes una pregunta o nos cuentas una experiencia? No, te voy a, bueno, son dos comentarios. Bueno, buenos días a todos, buenos días, Perú. Buen día. Bueno, el primer comentario es de que según los científicos y lo que he escuchado en el mismo radioprograma, por los reportes médicos que dan, el enamoramiento es una consecuencia de unas sustancias químicas que el mismo organismo produce, ¿no? Y en algunos momentos el máximo puede durar tiempos cortos, como no muy cortos, pero no tan largos como tres años, como lo afirmaba la señora anterior que conversó, ¿ya? Y lo que en mi experiencia puedo decirles es que yo tengo 37 años de estar con mi pareja, que ahora es mi esposa, me casé por civil a los 30, hace 30 años, y 12 años después cumplí 18 años de casado por religioso, ¿no? Pero tuve 7 años de enamorados. Y básicamente yo le otorgo el beneficio del logro de este tiempo a la educación que hemos tenido ambas partes, los valores que hemos tenido ambas partes, y poder conocernos realmente, ¿no? Por lo que creo que el estar enamorado y el convivir es una tarea de dos, no de uno, ¿no? Y para esto uno tiene que sacrificar algunos temas personales, tiene que llegar a acuerdos, por lo tanto la comunicación es importante, y el saber perdonar. Importante, lo que nos dice Julio. Sí, sí. A ver, yo felicito a Julio, ¿no? Porque tiene un matrimonio bastante sólido, todo parece indicar así, ¿no? La pregunta en off que hacíamos con Jorge, comentábamos, es porque hay personas que sí se pueden comprometer y llevar adelante una relación sólida, y otras no, fácilmente la quiebran, ¿no? Y yo le decía que tiene que ver mucho, y Julio lo ha señalado ahora, la formación familiar que pueden tener. No solo en principio valores, sino también en el modelo relacional que establecieron con sus padres. Una cosa es que yo haya tenido una mamá que pues estaba estresada, no se conectaba mucho conmigo, estar un poco ausente, entonces yo crezco con una actitud de desconfianza frente a las relaciones. Entonces, yo marco una plantilla relacional en base a cómo mamá y papá se relacionan conmigo y cómo se relacionan entre ellos. Con esa plantilla, con ese molde, yo construyo mis futuras relaciones. Si esas plantillas fueron pues débiles, insanas, inseguras, pues yo no voy a ser capaz de construir relaciones sólidas en el futuro. A menos, obviamente, porque tampoco estoy condenado a sanar. Por eso una de las cosas que yo siempre recomiendo a mis pacientes es, sobre todo antes de casarse, que sanen relaciones con mamá y con papá. Si yo logro tener una relación sana con ellos, voy a poder ser capaz de construir una relación sana con mi pareja. Si la tengo mal, voy a contaminar mi relación con pareja, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos decir. Bueno, doctor, y cada persona es un mundo, además lo decíamos, ¿no? Y cada pareja una historia y determinadas parejas podrán decir 3 años, 4 años, 5 años, 7, 15, 50, como la pareja de la Municipalidad de Lima que se casó. Muchas gracias, como siempre, por las pautas que nos ha dado a todos los peruanos. Bueno, José Valdión, psicoterapeuta de Familia Estado en Encendidos con nosotros, 11 con 41.